Todos recordamos a Beren Gokyildiz por haber interpretado a la pequeña Melek, también conocida como Turna, en la exitosa novela turca Madre. Luego supimos que junto a Bugra Gulsoy protagonizaron la novela turca Todo por mi hija, producción que se transmitió hasta el año 2019. ¿Pero qué ha sido de la vida de Beren? Actualmente la joven actriz turca oriunda de la ciudad de Estambul tiene 14 años, y así luce al día de hoy. Beren ha participado en 8 series y 2 películas, consiguiendo hasta el momento 4 premios como Mejor Actriz Infantil, principalmente por sus personajes en las novelas Madre y Todo por mi hija. Luego de participar de esta última producción, Beren tuvo una aparición en la serie Mujice Doctor, también conocida como Doctor Milagro, durante el año 2020. También durante ese mismo año protagonizó la serie turca Chokukluk, también conocida como Infancia, donde interpretó a la pequeña Chirin. En la actualidad es la protagonista de la exitosa novela turca Yeşil Badinin Kişi, también conocida en Latinoamérica y España como Melisa o la niña del Valle Verde. Donde Beren interpreta a Melisa Chelik, una niña que se quedó huérfana cuando era bebé. Que luego de pasar por varios hogares donde sufría de maltratos, conoce a Metin y Majinur, una pareja que tiene una granja en Valle Verde. Y que invitan a Melisa a vivir con ellos. Pero muchas cosas comienzan a pasar en este pueblo, al punto en que la pareja debe tomar la decisión si quedarse con Melisa o no. Hasta el momento esta serie cuenta con una temporada de 73 episodios, que se transmitieron hasta octubre del 2023. Berengo Gildiz ha demostrado tener un talento increíble para su corta edad, que sin duda alguna la llevará a ser una de las actrices más importantes de Turquía. ¿Cuál de las novelas de esta joven actriz ha sido tu favorita? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video dale pulgar arriba y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!